Desde que salió la oportunidad de venir al Leganés no miramos mucho más. Se peleó durante el mes de verano esta opción y gracias a Dios se pudo realizar medianamente rápido para lo que estamos acostumbrados. Soy consciente de lo que conlleva vestir la camiseta del Leganés y trataré de volver toda esa confianza que me han dado desde el principio en el terreno de juego, que es donde únicos los futbolistas hablamos bien y poco más. Sobre todo palabras de agradecimiento y con ganas de hacer una buena temporada. Es verdad que me sorprendió que estuviese el estadio tan lleno porque no era que nos jugásemos un partido de esos que digamos vistosos de ver para el público y me sorprendió y lo comentaba incluso con la familia cuando se me dio la oportunidad de venir aquí. ¿Y qué mensaje le puedo mandar a un club que a día de hoy tiene ya 6.000 abonados? Creo que si no me equivoco, poco más se les puede pedir, darle las gracias por el apoyo y tratar de nosotros conseguir que ese apoyo aumente, que esa confianza que ellos nos tienen aumente y eso solo se hace en el campo de fútbol. Que bueno, que es un proyecto muy atractivo, un club que obviamente es muy atractivo, tiene unas instalaciones de primera división, eso no se puede obviar. Y bueno, sabemos que la segunda división este año va a ser muy complicada y rivales muy fuertes y nosotros, yo creo que el Leganés se ha ganado el poder decir que es un rival fuerte en esta categoría.